Me he pasado la vida corriendo por caminos de tierra, carreteras, por la pista, asfalto, incluso de cientos. He pasado frío, calor, me ha llovido, me he caído, me he mojado. Creo que he corrido más de 160.000 kilómetros a lo largo de toda mi vida. Cuatro vueltas al mundo, 40 pares de zapatillas al año. Me he emocionado, he corrido, he sufrido, he luchado, he ganado, todo corriendo. Correr ha sido mi forma de vida. Pero hoy no voy a correr. Voy a enseñar a otros lo que se puede sentir corriendo. Y cómo correr te puede enseñar a cambiar. Correr es mi vida. Esto es la carrera de tu vida.